Muy buenos días queridos cervatillos y cervatillas, bienvenidos a mi canal El día de hoy les voy a mostrar un día de grabación, pero no el mismo día de grabación de Willy Fix Hoy les voy a mostrar el día de grabación de la teleserie que estamos creando con cero pesos ¿Se acuerdan que les había contado en un capítulo anterior? ¿Se acuerdan que vieron una entrevista donde fuimos a Valparaíso a mostrar esto? Bueno, ya partimos grabando, este día es el primer día de grabación seria Porque antes estábamos grabando solamente videoclips, cosas más rápidas Pero ahora ya estamos grabando las escenas, así, derechamente las escenas Hoy tenemos un día épico de grabación de teleserie Teleserie que por ahora es solamente en internet, eh Pero teleserie, en fin, porque tiene los capítulos escritos y su temática es de teleserie Así que sin más preámbulos Welcome to my life Te doy Y estamos acá, en el centro de Santiago No sé realmente en qué parte estamos, pero estoy viendo acá Opa, acá hay un sector Ocupa Un sector Ocupa, hay gente ahí Que es mejor, que es mejor no, 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 no molestar, eh Ahí mi dedo lo apunta Pues son ellos Con ellos voy a grabar hoy día Y voy a tratar de mostrarles un poco como se graban las escenas Pero bueno, lo más probable es que no se pueda hacer tan, tan, tan bien Porque como, como claro, como yo voy a ser el que va a estar ahí actuando No puedo estar tan preocupado Pero les prometo que algo voy a poder mostrarles Sí, 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 sí Ay, qué lindo está todo por acá Puedo ver una piletita Una piletita Una palatata Esta es la pileta de las cruces Una gran pileta Es una pileta muy importante No sé por qué, pero, pero pues que es importante Estos son los chores más chillones del mundo Ay, qué rico los olores por acá, we Y me di un hambre Y veo acá que está lleno de restaurantes Y me dan ganas de comer Me dan ganas de puro comer Pero no puedo comer porque hay que grabar Y cuando hay que grabar no hay que comer Porque si no después con la guata llena Se salen los peos Bueno, en un rato más les voy a mostrar cómo se nos viene Bueno, bueno, aquí volvemos Estamos grabando Ahí está el Andrés ¿Qué Andrés? Con nuestro amigo cámara ¿Qué pasó? Ahí está la Lorena ahí también Tratando de solucionar todo Pero bueno, acá les voy a mostrar Cómo realmente se graba una escena Ahora lo verán Ya chicos, actitud Acción 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 Y ya terminamos nuestro día de grabación ¿Qué pasa papo? Un gran cámara compadre Nos salvaste, perrito ¿Salió buena la filmación? ¿Salió bueno? Sí, Gonzalo bueno ¿Se vienen secretos? Que sepan que se puede Que se puede Bueno, se puede porque somos grandes también Si para qué me van a estar haciendo el humilde Si nunca fui así Ustedes ya me conocen Soy un puto crack Un puto crack Pero bueno, así se termina Ya están todos los compañeros Hola Hola Suscríbanse Mi canal de YouTube Jaime Artur ¿O ya están suscritos? No, ya están Oh, pero bueno Igual las amé Las amé Pero suscríbanse Y eso es como Aparece gente que te quiere en todos lados Porque estamos haciendo bien el trabajo, amigos Es solamente por eso Esa la manta palaza Pero bueno, ya no le demos más vuelta Y nos vemos ahí Donde tanto te gusta A vos Y estamos nuevamente en el bathroom Bueno, ya sabrán lo que significa esto Este es el fin de nuestro vlog de hoy día Muchísimas gracias por ver mis videos Muchísimas gracias por compartirlos Y muchísimas y muchísimas más gracias por darles like El día de hoy les mostré Como funciona un día de grabación de teleseries Que no es lo mismo que como cuando grabamos Willy Fix Que eso está hecho más como tipo como cine Esto es más preocupado Según yo, como son las teleseries Como de los personajes O de la actuación Para que tenía que salir rápida Que tenía que ser dinámica Más entretenida Más divertida Son básicamente distintas maneras Nomás de hacer las cosas Pero que al final son lo mismo Es material audiovisual Pero ahí lo pasamos muy bien con Andrés Con la Loren Con nuestro amigo Cámara Bueno, todo el mundo que nos ayudó en realidad Todos somos un gran equipo My brother Esa es la gracia de trabajar en esto Que siempre tiene que ser en equipo Y eso es lo que más me entretene a mí también Porque imagínense estar solo ahí grabando Hola No se podría derechamente Por eso tiene que ser siempre en equipo Y eso es lo lindo de esto también Pero lo importante Es que todo salió bien Así que yo estoy ya Muy contentillo Muy contentirijillo Merejillo Porque claro Como les dije Estamos grabando con cero pesos Con cero ayuda Solamente a puro talento Y a puras ganas De poder sacar esto adelante Por eso la conclusión de hoy día Vendría a ser Trabaja duro para hoy Para cosechar mañana Esto parece un blog de agricultura Sí Y otra conclusión Que me dijo ayer el camarógrafo Porque se reía tan chistosito Que era Suscríbanse A Mica Mica Na No 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 ¡Gracias!